Llegué creciendo con un flow no muy moderno Pero suficiente para liberarme de este infierno Siento que si no puedo contenerme aliento La forma de liberarlo sería morir por hacerlo Estoy en lo correcto, dígame si me equivoco Que de tantos errores ya siento que me sofoco Cuando el éxito me alcance liberaré a mis demonios No voy a ser egoísta porque así son los famosos Voy a rescatar el mundo como Hitler a su raza Haciendo mi rascudío para ser buena amenaza Luego cuando ya esté listo lo pesaré en mi balanza Seguro que dan inertes contra estos kilos de masa Ay, dígame qué es lo que pasa Muchos buscan ser famosos, yo me perdí entre su fama No me importa cuando llegue, me importa más no buscarla Llega después de la muerte, no hay prisa por encontrarla Me preocupa ser quien soy, luego tener que rendirme Cuando el acceso es directo, lo inverso será imposible Por eso es que sigo firme sobre esta definición Si observas bien mi futuro es de tercera dimensión Y por favor no compare su local con mi gerencia No es bueno dudar de Dios y menos de mi experiencia Es acto de autoconciencia tratando de renacer Sin catalogarme un santo, sé que en mí van a creer Ya me sé bien el camino y la luta que me conducen Obsidiana está en la letra, vamos viendo es quien produce No contengo antioxidantes, ellos contienen mis genes Mi genoma es positivo y lo cultivo con mis bienes Y si vienes a preguntar qué haré con esta escena Voy a transformar mi rap como Newton a su materia Esta es la nueva era, está en estado de espera Por curar amor al rap, hasta el día en que me muera Hasta el día en que me muera Como suena, yo, si, vamos viendo es quien produce MC Diana, desde el Arte H Records, 2015